Pues la típica creencia de que con el ejercicio físico, ¿vale? Y así aprovecho de hacer unos entrenamientos. Con el ejercicio físico puedes compensar todo, ¿vale? Y no es así, aunque tú hagas así varias sentadillas, no vas a compensar si te has comido pues esas galletas Oreo o esas patatas fritas, fritas en un aceite que lleva unas semanas sin cambiar, ¿vale? Pues eso no lo vas a compensar porque eso ya está en tu cuerpo y ya tu cuerpo lo tiene que procesar y tiene que hacer que esa comida forme parte de ti. Y el ejercicio sí que tiene cosas muy buenas pero no lo puede compensar todo. Aunque tú estés delgado, tu metabolismo no va a estar tan bien.